Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu tirada de qué viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Esto es para su luna ascendente y Venus en Libra. Libra, te quiero recordar que esta tirada es general. Toma lo que resuene contigo y lo demás suéltalo al universo. Dulzura, que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda que para recibir esta tirada te tienes que suscribir a mi canal y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba este video al canal Dulzura, que semana tras semana los voy a hacer para ti. También te quiero recordar que esta tirada es general, mi amor. Para una personalizada, debajo del video te voy a dejar mis contactos, mi número de teléfono por ahí. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi tirada personalizada, Dulzura. Pero esta Libra es general. Libra, quise sacar. Hoy estoy usando el oráculo de sabiduría. Este oráculo es muy hermoso porque tiene mensaje muy bonito de energía, de cómo estamos, qué viene hacia nosotros, de sanación. Es un oráculo súper, súper bueno. Yo lo uso poco, pero es en verdad un oráculo muy bueno y profundo. Así que, Dulzura, la carta que te cayó a ti es la carta 12, cambio de viento. Libra, en tu vida está pasando algo o ha pasado algo que tú sabes que va a traer cambio a tu vida. O sea, tienes miedo. Tienes miedo porque no sabes cómo va a afectar estos cambios, si van a ser para bien, si van a ser para mal. Pero, Dulzura, confía en ti, mi amor. Confía en ti. Y siempre los cambios son para mejor. Aunque en el momento de estar viviendo esos cambios no sean favorables para nosotros, todo comienzo es difícil. Por ejemplo, si tienes que cambiar de ciudad, si te, si vamos a poner, es algo como inesperado que va a pasar o está, o ha pasado en tu vida. Por ejemplo, te despidieron, te quedaste sin trabajo, sin man y más. Pero, mi amor, detrás de este despido de trabajo puede haber algo muy bueno. Bueno, hay algo muy bueno, pero te toca a ti descubrirlo. Te movieron de ese trabajo, quitaron ese trabajo de tu camino para que, para ponerte en el camino hacia el trabajo que de verdad merece, que de verdad tú quieres. Algo le has pedido al cielo. A veces le pedimos las cosas al universo y creemos que nos van a llegar como nosotros queremos y resulta que llegan de una manera inesperada y muy diferente a lo que nosotros esperábamos. Porque hay que hacer un trabajo interno para ti, para poderte dar eso que tú has pedido. Hay que prepararte para que tú puedas encaminarte a eso que tú has pedido, Libra. Ahora, algo pediste que no estás listo, no estás lista y te están preparando para eso. ¿Te parece, por ejemplo, si te quedaste sin trabajo? Por Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que pagar casa, tengo hijos que mantener, tengo una familia que mantener. ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Me voy a quedar sin seguro? Pero a lo mejor, Libra, le has pedido a nuestro Padre amado un trabajo donde tú tengas más tiempo para ti, para tus hijos, para tu familia, o sencillamente para ti, o donde tú ganes más, o quizás quieres emprender tu propio negocio, Libra, y este trabajo está saliendo para que llegue el que tanto tú le has pedido a Dios, o para que tú, mi amor, te atreva a iniciar ese negocio que tanto quiere, hacer realidad ese sueño tuyo, Dulzura, eso que tanto has deseado y le has pedido a nuestro Padre amado. Esto es esta carta. En este momento te va a parecer difícil, estás asustado, asustada, pero mañana, Dulzura, vas a estar dando gracias a Dios porque pasaron las cosas y vas a estar entendiendo todo, que todo fue para un bien mejor para ti, para un bien mayor para ti. A veces los cambios no nos llegan de manera como nosotros queremos. A veces le pedimos cosas a nuestro Padre amado que para nosotros poder recibir eso y poder recibir eso, tenemos que estar preparados. Y suceden cosas en nuestra vida que no nos gustan mucho, pero resulta que para prepararnos para eso, que tú le pediste en un pasado a nuestro Padre amado, créeme que lo que está saliendo de tu vida, que hacia donde te está llevando esto cambio, es para tu mayor bien. Confía, Dulzura, porque nuestro Padre amado no nos da tormenta, aunque a principio nos parezca eso, que estamos en un mar revuelto. No, mi amor, la calma, recuerda que detrás de cada tormenta viene después la calma, Dulzura, que detrás de cada nube negra hay un grandioso sol que va a brillar para nosotros, Dulzura. Y vámonos ya a Libra, vamos a preguntar a nuestros guías, ¿qué vienen para mis amadísimos Libra? ¿Son luna ascendente y Venus en un futuro próximo en el amor? Oh por Dios. ¿Un Capricornio? Aquí alguien se quiere dar una oportunidad, aquí alguien quiere atreverse, aquí alguien se quiere arriesgar. Este diablo quiere arriesgarse a algo con mi amadísimo Libra. Vamos a aclarar a este diablo. Vamos primero a aclarar a este loco y después vamos a preguntar, ¿qué intenciones tiene este diablito, este loco que se me convierte en un diablito? ¡Wow! Este loquito definitivamente se quiere arriesgar. Este loquito ha visto una oportunidad para ir a mi amadísimo Libra. Puede ser un Aries Leo Sagitario, pero el loco se arriesga, el loco se atreve a algo y fuerte Aries, ¿por qué? Porque Aries es así. Aries le gustan los riesgos, Aries le gustan las aventuras. Aries se atreve y sobre todo, si sabe que lo que hace a dónde va, le va a costar. Buen esfuerzo, pues más a Aries le encanta. Porque a Aries le gustan los desafíos. Pero vamos a ver qué intenciones tiene este diablo, porque viene con una energía del diablo muy pasional. Vamos a ver qué intenciones tiene. ¿Qué intenciones tiene este diablito que viene hacia mi amadísimo Libra? O las intenciones de él, de ella, es iniciar algo nuevo contigo, es un nuevo inicio, dulzura, que esta persona viene a traer hacia ti, una nueva oportunidad. A lo mejor por eso, esta carta, porque resulta que esta persona te va a mover todo tu piso, todo tu mundo Libra. Puede ser que para estar con esta persona necesite, conlleve, necesite o no conlleve, a un cambio de ciudad donde tú tengas que, por ejemplo, cambiar tu vida en un giro de 360 grados. Dejar toda tu vida que has tenido hasta ahora para vivir esa aventura con este diablito. Pero mi amor, el mundo, desde ya te digo, va a ser una aventura grandiosa. Va a ser algo muy bueno, formidable. Te lo dije, dulzura, no tengas miedo. Pero, esto es un consejo, esto es una guía. La decisión es tuya, Libra. La decisión es tuya. A lo mejor tienes miedo, porque en un pasado, las relaciones tuyas se han basado en personas que no quieren nada serio y tienes miedo que esto sea igual. Yo te digo, mi amor, esa persona viene con el mundo. Diablo o no, viene con el mundo. Ese diablo puede ser las energías de que le gustan las aventuras, de que se arriesgue a todo, de que no le tiene miedo a nada. También puede ser que sea un capricornio. O, ese diablo puede ser que ese hombre, esa mujer, uf, tiene una química hacia ti brutal. Háblenme más de esa persona que viene, de ese diablito que viene hacia mi Libra. Guau, el mundo te... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Definitivamente, Libra, esta persona trae un mundo nuevo a tu vida. Los Libras son muy tradicionales. Los Libras son personas que le tienen mucho miedo al cambio por el miedo al que dirán, porque, por ejemplo, si eres una persona que ha llevado una condición de vida muy tradicional, muy cuadriculada y esta persona te va a traer un cambio, buf, esta persona es todo lo opuesto a lo que tú has vivido hasta ahora, a lo que tú has tenido en tu vida, a tus enseñanzas. Esto es todo lo opuesto a lo... Esos son las... Libra, ¿sabías que esos son las almas y llamas gemelas? Es todo lo opuesto a lo que nosotros hemos querido, a lo que nosotros hemos soñado. Esta persona va a poner tu mundo pata para arriba. Pero, ¿por qué? Porque ella es todo lo opuesto a lo que tú has querido, a lo que tú has estado soñando. Pero créeme que esta persona siendo todo lo opuesto a tu gusto, a lo que tú sueñas, al tipo de pareja que tú has soñado tener, este diablo te va a dar ese mundo. Este diablo te va a dar lo que nadie en un pasado, tal vez, esas personas que llenaban ese perfil que tú tienes del hombre, de la mujer ideal, no te lo han dado. Este diablo te lo va a dar. Este diablo que pinta hacer todo lo opuesto a lo que a ti te gusta, te va a dar ese mundo. Libra, no tengo más duda, dulzura. ¿Por qué? Porque las cartas cuando las quise aclarar me las tiraron la misma, o sea que no hay nada que aclarar, está más que claro. Hay algo que tú no suelta de un pasado, a lo mejor una manera de pensar, una manera, una condición de amar, yo quiero así, así, así y la, no dulzura. A veces las almas y llamas gemelas llegan a eso, a mover, nuestro mundo. Así que dulzura, fuerte Capricornio en tu tirada, es un grandioso diablo que te va a dar lo que tú tanto le has pedido a Dios. Y me late que esa persona para nada tiene que ver con el tipo de persona que mi Libra ha soñado en su vida. Puede ser que si te gustan los rubitos, este sea un negrito, 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 o si te gustan los negritos, este sea un albino de tan blanco o si te gustan flaquitos, sea bien gordito o si te gustan las personas reservadas, es un puro loco, es como un ariano, un caballo descarrilado que le encantan las aventuras, le gusta estar inventando. Bueno, esta persona va a poner tu mundo al revés, pero para bien. Te va a encantar, Libra, te va a conquistar porque te va a encantar. A principio, miedos, duda, pero te va a encantar. Ven, suelta. suelta, suelta esa manera de pensar, suelta esa manera de querer las cosas, las cosas no tienen que ser cuadriculadas como tú. Por ejemplo, si le pediste a Dios un hombre alto, guapo, josa, azul, adinerado, chiquitiquitiquita, yo no sé lo que, esta persona es todo lo opuesto a lo que pediste. Suelta esa manera de querer las cosas, suelta esa manera de pensar, suelta esa manera de creer que el amor es esto, lo opuesto, mi amor, se atrae y las cosas opuestas, pues mi amor, te vas a sorprender cuando te des cuenta de las cosas en comune que al final de todo, tú y esa persona van a tener y vamos a ver, ay, cogí el oráculo de sabiduría, vamos a ver qué consejo te van a dar, Libra. Esta persona va a hacer todo lo opuesto pero te va a dar ese mundo que tú tanto has querido. ¿Viste? Mucha química acá, ese diablo, mi amor, mucha química de él hacia ti o de ella hacia ti pero Libra, a ti también, los dos van a tener una química brutal el uno hacia el otro, dulzura, y es quizá lo que más miedo te va a dar. ¿Cómo es posible que sienta esto tan fuerte por esta persona? No lo había sentido con nadie pero esta persona es todo lo opuesto, no me gustan los hombres que se tatúen, no me gustan los hombres X y resulta que este hombre tiene todo lo que odio en un hombre pero me encanta, me encanta la creta. Me gusta, Lina, ¿por qué me gusta? Porque es así. Esta persona tiene todo lo que tú odias en alguien pero te encanta. Amor, no correspondido. Yo no sé si es que en un pasado, dulzura, te sentiste no correspondida, te sentiste rechazada por algo, por alguien o quizá por esta misma persona pero bueno, dulzura, esta persona te encanta. De verdad. Bueno, Libra, hasta aquí llegó tu tirada, me encantó porque breve pero intensa, más clara, agua Libra. Si te gustó, dale like, si no dulzura, déjalo pasar que ya vendrá otra tirada que sí resuene contigo. Recuerda que esta, mi amor, es generar. Para una persona, pues ya tú sabes que debajo del video está mi teléfono. Escribe por WhatsApp, mi amor, que con mucho amor te voy a dar toda la información que necesite. Ve por Instagram, LunaDebora1, te va a encantar los mensajes que por allá comparto. Bye Libra, bye mi amor. Bye Libra, bye mi amor.